Música Apuestas por el derecho a la educación de las mujeres campesinas Garantizar el estudio gratuito en el campo y más que todo en las zonas de reserva campesina, en todo lo rural Apostarle a la educación de la tercera edad Que nosotras terminemos nuestros estudios básicos y empecemos una tecnología También que nuestros jóvenes que salieron en embarazo no tengan discriminación Y que en las escuelas la educación sea, o sea que tengamos en cuenta a la mujer campesina, a nuestros ancestros Para que ellos nos enseñen toda esa educación ancestral que tenían a nosotros ahora en este tiempo Para no olvidar Que nosotras las mujeres campesinas tengamos el derecho a la educación gratuita Que no nos quedemos ahí donde estamos, sino que cada día aprendamos más Música Música Música